Sí, dale, dale vos. Sé que hablaste con Rodrigo y todo, pero lo que yo te quiero decir, porque vos sos el emblema de este equipo, vos viniste, lo decía recién Jorge, lo decía Alejandro, qué difícil es para una persona querer volver y lograr lo que quiere hacer cuando vuelve. Me siento un privilegiado realmente, muy orgulloso, muy orgulloso de este grupo, de integrar este grupo de chicos que es realmente fantástico. Tienen un corazón enorme, una predisposición para trabajar, un hambre realmente de gloria increíble, creo que lo demostramos. Hiciste una campaña magnífica como futbolista, ganaste todo, una Champions, en qué lugar ubicás este campeonato con esa Champions que ganaste y tantas otras cosas. Es especial, obviamente, especial porque todos saben del amor que tengo por el club. Volví para realmente vivir esto que es un sueño. Te lo dijiste contra River. Te lo dije contra River y la verdad, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz, no puedo pedirle más nada a Dios realmente. Me ha dado todo este deporte y soy un agradecido. ¿Qué significa Racing para vos? Porque hay muchos hinchas que no pudieron venir, no daba más a la cancha. ¿Qué le decís? Necesitamos dos o tres cilindros. La verdad que me duele que no haya estado toda la gente, que por distintos motivos no puede estar, pero es para ellos también que nos están mirando. ¿Y qué es Racing en tu vida? Bueno, creo que te lo dije después de River también, en mi vida. Es el club donde nací, el club donde crecí, el club que me dio la oportunidad de hacer la carrera que he hecho. Y bueno, hoy me siento feliz porque pude contribuir a lograr esto tan lindo. ¿Dónde queda, y ya no te molesto más, la camiseta de hoy? ¿Quién se la lleva? Un cuadro seguramente para mis hijos, que me la pidió antes del partido. Diego Milito, el capitán.